Y si eso yo te hago así para que vuelvas. ¡Campeones! 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 ¡Silencio, silencio! ¿Cómo que nos salimos? ¿Por qué la niña y yo no se nos van a dormir los brazos de aquí? ¡No se nos va a dar la bandera! ¡Dios! ¡No se nos va a dar la bandera! ¡Oye, no se nos quema la panada! ¡Y no se nos quema la panada! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Y yo, ya! ¡Ya se lo ha dicho a mi mamá! ¡Ven a ti! ¡Sus madre que salía, por favor! ¡No me haces la decisión! ¡Venga, vámonos, no te cambies! ¡No! ¡Ven por las caras! 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 Se van a acabar las novedades, no vamos a salir. ¡Ay, padre! ¡Caramba! ¡Ay, que ya sale! A ver, que no, que no, que no. ¡Es una bechita! ¡Ilusiones no, eh! ¡Estoy pasando peor! ¡Adiós! 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 ¡Vamos ahora con la cesta! ¡Adiós! 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 ¡Parece! 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 ¡Eh! ¡Déjame a orde! ¡Vamos por la corte! Gracias. ¡El de Madrid! ¡No, el de Madrid que me dio! ¡Campeón! ¡Miquel Cabrón! ¡Saluda al campeón! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Saluda al campeón! ¡Cobre la estima del campeón! Dile que es el pinón. Mira allí, corre. Ya salimos. Mira. Me vienen a buscar a tres. Los montadores. Mira, el año pasado salió de aquí a las tantas. Y la tenía puesta todavía. Una tortería de bufanda. Algún listo de los montadores se la traje. Por lo bonita que está la cibera con la bufanda. Es que es un emblema. Es que es un emblema. Es una gente que llega a ver un vigilante que le va a near. Igual que cuando la corta la mano a la cibera. Alguien que se metiera con esas cosas. Pero eso es algún montador. Es un emblema, no me da pena. ¿Te la regalo yo? ¿Dónde está el enano? ¿Qué ha sido? ¡Te la regalo yo? ¡De la regalo yo no diría! ¡Dónde está el enano! ¿Qué ha sido? ¡Te la regalo yo no diría! ¡Como te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Que va a tener Madrid! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! 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 ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Vale, vale, vale! ¡Como no te voy a tener! ¡Dipúntate a peor! ¡Dipúntate a peor! ¡Aaah, mis pelos!